Esta tarde nos acompaña Javier Puente. Vamos a hablar de entomología aplicada para pesca y Javier, pues bueno, su currículum es técnico, especialista en salud del medio ambiente, especializado en aguas y dentro de las aguas, pues está especializado en macroinvertebrados y hidrobiología. Ha trabajado para diferentes organismos, confederaciones hidrográficas, también, si no recuerdo mal, Javi, has trabajado para parques nacionales. Correcto. Y bueno, te hemos invitado para que nos cuentes un poco a todos eso que no vemos y que tanto nos interesa en el fondo porque al fin y al cabo es lo que mueven los peces que nos hacen disfrutar, sobre todo los que somos pescadores de trucha. Así que nada, nos dejamos, nos quedamos en tus manos para los cuentes y luego haremos un turno de preguntas, ¿vale? Vale, yo muy agradecido que estoy de daros la charla, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Voy a poner el PowerPoint, la presentación que he hecho y cuando me digáis que la tenéis en vuestras pantallas, comienzo. Ok. ¿La tenéis? No, te tenemos a ti. Tienes que compartir pantallas. Pantallas, vale, eso es una cosa. Ahí me habéis pillado esto, no sé cómo hacerlo. Abajo, estás en un PC. Abajo, debajo de tus ojos ahora mismo tiene que estar. De tu nariz. Compartir pantallas, perfecto. Y es aquí. Compartir. De acuerdo. Entonces, ahora ya se terminó. A ver, ahora estás. Ahí estás, perfecto. Bueno, sin embargo yo me veo yo, bueno, no sé. Bueno, nosotros vemos la pantalla. Disculpadme a mí que no soy un cristiano Ronaldo de la informática, ¿vale? Así que, bueno, pues como bien sabéis, vamos a hacer... Javi, antes de que continúes, si te parece, ponla en modo presentación para que no se vean todas las... Abajo a la derecha, donde está el cursor que te da el tamaño, ahí hay una pestaña que te deja ver el PowerPoint en modo presentación. Sí, o sea, sí lo tenía puesto, tío. No, nosotros estamos viendo la pantalla de PowerPoint, ¿vale? La edición. Bueno, eso... A ver, yo estoy viendo... Me estoy viendo a mí, te estoy viendo a ti, te estoy viendo a Moti, a Julia... Y te estoy viendo mi presentación. No, el PowerPoint, ponlo en modo edición. ¿Qué está puesto? Digo, en modo diapositiva. En modo de presentación, está puesto. No, pues aquí lo vemos en diapositivas. No, es que lo que has compartido es el PowerPoint, no has compartido la presentación. Dale la presentación con diapositivas que está arriba. Vale, guay, también. Pero, oye, abajo de todo a la derecha, o casi de todo. A ver, pero ya... Habla... Tienes un icono que te pone... Háblame de uno en uno, de uno en uno, si no, no me lío. A ver, aquí en el PowerPoint, tengo aquí el PowerPoint. Dale al F5. Ponte en el PowerPoint y dale al F5. Y así empieza la presentación. Aquí y el F5, vale. Perfecto. ¿Así? No, le estoy dando y no hace nada. Pero tienes que poner la... O sea, tienes que marcar el PowerPoint. Ahora, dale al F5. Le voy a hacer un agujero al ordenador, ¿eh? Mejor pulsando el F5, tío. Ah, vale. Yo lo pongo así y lo tengo en presentación. Yo no sé cómo lo voy a ir. Bueno, nosotros no lo vemos. Pues tira con ello porque nosotros no lo vemos. No, no, no. Lo vamos a hacer bien. A ver, tampoco tiene que ser tan complicado. Mira, si ves, abajo en tu pantalla ves que pone 66%. Sí. ¿Ves la pestaña que hay justo a la izquierda? Esa no, la que hay a la izquierda. La siguiente, esa. Cliquea, esa. Esa, pues ya está. Ya la he cliqueado, así que... Vale, pues nosotros te vemos en modo normal. No sé por qué, pero te vemos en modo normal. Vale, en modo de edición, perdón. Madre mía, con la de horas que le he echado a esto y no... Venga, no te preocupes. No te preocupes. Javi, ¿qué? Vale, venga, vamos a empezar así. Bueno, pues aquí nos vamos a... Bueno, voy a intentar daros una charla, o a calentaros la cabeza, mejor dicho, con lo que serían los hábitats fluviales y los macroinvernos de los acuáticos, ¿vale? En primer lugar, he hecho un índice en el que vamos a ir desglosando poco a poco lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Y uno de los puntos más importantes que he visto es que sepamos diferenciar lo que es un hábitat y un ecosistema, ¿vale? Yo sé que todo esto lo sabemos todos y tal, pero puede haber alguien que no lo tenga claro y es esencial para poder seguir con el curso normal de la charla, ¿vale? Por otro lado, bueno, pues vamos a hacer una breve descripción de los hábitats donde viven los macroinvernos de brazos. Luego vamos a hacer otra descripción del índice que mide la calidad del hábitat fluvial, ¿vale? Luego una breve descripción de lo que sería un muestreo de macroinvertebrados y las causas de las alteraciones de los hábitats, ¿vale? Lo he tenido que hacer muy rápido porque no tenemos tiempo para hablar, ¿vale? Entonces, yo voy a dar la charla, luego aportáis las preguntas y en el coloquio lo vamos a resolver, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre un ecosistema y un hábitat? Esperad un momento, que si no me voy a volver un poco chalado con esta barra que tengo aquí. Bueno, no sé si estáis viendo los movimientos de mi pantalla, pero bueno. Diferencia entre hábitat y ecosistema. Vale, pues ¿qué es el hábitat? Pues es el conjunto de factores físicos y geográficos que inciden en el desarrollo de un individuo, una población, una especie o un grupo de especies determinadas. A ver, el hábitat es pues donde viven y donde encuentran alimentos y donde encuentran refugios, ¿vale? Y el ecosistema, no sé qué pasa, pero no me lo está desplegando ahora. El ecosistema es el conjunto de comunidades de seres vivos que comparten el mismo hábitat y que además interaccionan entre ellos y con su ambiente y adiós. Javi, disculpa. ¿Estás en la diapositiva 2? Es que nosotros estamos en la 1 todavía. No te pasa por lo que sea. Mira, así lo veis mejor. Lo voy haciendo así. ¿Me oís o no me oís? Perfecto, Javi. Así, pasadas a mano directamente. Vale, perfecto. Así nos quitamos de historia, ¿vale? Ya no sé por dónde iba. Ah, vale. He explicado lo del ecosistema, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. O sea, el hábitat es como si dijésemos, pues, la casa donde vivimos los humanos, la casa, los pisos donde desarrollamos nuestra vida. Y los ecosistemas, pues, serían la ciudad, ¿vale? Por eso pongo ahí que el hábitat se encuentra dentro del ecosistema y el ecosistema está constituido por muchos hábitats, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a centrar en los hábitats, ¿vale? Vamos a ver. Y además nos vamos a centrar en los hábitats que se encuentran dentro de la lámina de agua, de la masa de agua, ¿vale? ¿Cuáles serían? Pues, el bentónico, que son los organismos que viven en el sustrato, ¿vale? O en el lecho del río, como por ejemplo, los macros vertebrados o la diatomea epilítica. Diatomea epilítica, ¿qué significa epilítico? Porque tienen preferencia por vivir adheridas a un sustrato duro, a las rocas, ¿vale? Entonces, hacen una película, un biofilm, que es lo que nos hace que nos repalemos en el río cuando vamos andando y pescando, ¿vale? Por las diatomeas que sepáis que son culpables de muchos repalones, ¿vale? Luego tendríamos el nectónico, ¿vale? Que son organismos que nadan activamente en la área acuática, por ejemplo, los peces, ¿vale? Luego tendríamos el plantónico, que son organismos que viven suspendidos en el agua, ¿vale? Como, por ejemplo, el fitoplasto y la diatomea. Ellos simplemente viven ahí, completamente suspendidos y ya está, ¿vale? Y luego, por otra parte, tendríamos el nectónico, que son organismos que viven en la superficie que separa el agua de las pofas. Los copépodos, bacterias y diatomeas antoficias. Pero nos vamos a olvidar de estos tres últimos que acabo de describir. Nos vamos a centrar en el vectónico, que es donde viven los macros vertebrados, ¿vale? Nos vamos a centrar en el vectónico con alguna excepción, porque algún hábitat que voy a desarrollar ahora no precisamente está incluido en la masa de agua, pero es importante para los macros vertebrados, ¿vale? Bueno, esto es que es un coñazo, si la presentación no me hallo, tío. Bueno, ¿qué tipo de hábitat? De hábitat, bueno, ¿cuáles son los hábitats donde viven los macros invertebrados? Y una pregunta que os voy a hacer, perdona, es que me están saliendo aquí cosas de poner, ¿los recursos deficientes del sistema? ¿Eso lo estáis leyendo o qué? Vale. Eso solamente lo lees tú, Javi. Es que tú, no sé, parece que me está dando estos problemas. Bueno, seguimos, ¿vale? Bueno, ¿qué tipo de hábitat? Pues, vale, la hojarasca, los troncos y las ramas, la arena, el humo, que ahora explicaremos lo que es, las raíces, los rápidos por sustratos duros, las orillas vegetadas y las cornichas, ¿vale? Las superficies, los adornos y el cillo. El primero que vamos a desarrollar es el de la hojarasca, los troncos y las ramas, ¿vale? ¿Cómo se forma este hábitat? Como podéis ver en la foto, hay un montón de troncos y de ramas que están haciendo un represado del río, ¿vale? Entonces, la corriente del río va trayendo un montón de materia orgánica, pertenece normalmente a las riberas, ¿vale? Y ahí permite que vivan unos organismos. Estos organismos nos vamos a encontrar ahí, pues son organismos detentivos, ¿vale? Que se alimentan de material que ya está muerto, por así decirlo, ¿vale? Son hábitats de una alta diversidad macroinvertebrada. Cuando se va a muestrear, este tipo de hábitats son interesantes porque cuando los encuentras y muestras, normalmente se encuentran un montón de individuos que luego para realizar bien el índice de calidad, los encontramos ahí, ¿vale? Y ahora vamos a empezar un poco con los nombres raros, pero no os preocupéis porque yo voy a intentar desglosar a los paques, pa' que no nos hagamos un link, ¿vale? ¿Qué tipo de organismos nos vamos a encontrar? Los vétidos, lestoflévidos, estos dos que estoy diciendo, son efebrósteros, ¿vale? Driópidos, que serían coleósteros, lextoferidos, que serían tricósteros, y muchos más, ¿vale? No quiere decir que los vétidos y los lextofervidos sean exclusivos de ese tipo de hábitats, pero sí es verdad que tienen cierta predilección para vivir en ellos, ¿vale? Aquí os voy a poner, perdón, aquí podéis ver lo que es un tronco o la corteza de un tronco que ha estado sumergida y para que fijéis bien la cantidad de macroinvertebrados que hay adheridos a ellos, ¿vale? Aquí tendríamos, ¿qué es esto? A ver, ¿quién sabe más o menos lo que es? Una efemera. ¿Una efemera? ¿Una nada más o hay dos? Hay dos. Son efebrósteros los dos, ¿vale? A la izquierda tendríamos un vétido y a la derecha tendríamos un lextoflévido. El lextoflévido, si habéis leído el artículo de la efemera del niño, que habla de un corotérpe estestético, al final lo encontraron, pues, esta es la ninfa, ¿vale? Bueno, concretamente no, pero es de la misma familia, ¿vale? De la efemera del niño, ¿vale? Aquí tendríamos un driópido a la izquierda, que sería un coleósteros, ¿vale? Y a la derecha tendríamos un lextoferido, un tricósteros que hace en las casitas, pues, si vive en una hojarasca, en los troncos y las ramas, pues, su casita la va a construir de hojarasca, de troncos, bueno, de partículas vegetales en la empresa de su casita, ¿vale? Pasamos a otro hábitat, la arena. La arena, como dato curioso, también me lo he encontrado algunas veces que llaman al hábitat amintu, ¿vale? Que es el vocablo latino que significa partícula diminuta, ¿vale? ¿Qué tipo de organismos nos vamos a encontrar en la arena? Con los filtradores, ¿vale? Como ejemplo, claro, con los que vamos a estar familiarizados, sobre todo a nosotros, que nos gusta tanto la pesca con mosca, ¿vale? Pues, nos vamos a encontrar quironómidos, efeméridos y polimitarcidos. He puesto el ejemplo de polimitarcidos para que veáis ahora la similitud que tienen con las efémeras. Son efemerósteros, se parecen mucho, pero no son iguales, ¿vale? Aquí a la izquierda podemos ver la ninfa de una efémera, ¿vale? En el medio podemos ver un quironómido y a la derecha podemos ver un polimitarcido, que se parece mucho a la efémera, pero bueno, una de las particularidades que tiene el polimitarcido es que los palcos macilares, es decir, lo que tiene justamente por encima de los ojos, los tiene convergentes y la efémera danica los tiene divergentes, ¿vale? Son efémerósteros y además los polimitarcidos tienen un tamaño similar al de las efémeras, ¿vale? Otro hábitat, humo. Humo, ¿qué significa? Viene del vocablo latino que significa suelo, ¿vale? ¿Qué particularidad tiene este hábitat? Porque son las orillas no inundadas con cierto grado de humedad, o yo diría mejor, con mucho grado de humedad, ¿vale? Las orillas que tienen mucho. ¿Qué organismos van a vivir ahí? Organismos hidrófilos, que no son hidrófilos. Este tipo de organismos necesitan mucho la humedad, pero no les gusta que estén remojados en agua, ¿vale? Entonces, este tipo de hábitat, vamos, tienen mucha preferencia los poliósteros para estar, bueno, para vivir ahí, ¿vale? ¿Qué tipo de poliósteros nos vamos a encontrar? Pues hay uno que se llama hidrénidos, que de hecho yo en la empresa en la que trabajé durante muchísimos años se llamaba hidraena, en referencia a esta familia de coleósteros, ¿vale? Los élmidos y hay muchos más organismos, ¿vale? Pero no he podido poneros todos los organismos porque la charla da lo que da y no podemos entretenernos mucho más, ¿vale? A la izquierda tendríamos un élmido y a la derecha tendríamos un... Lo he dicho y ahora no me acuerdo. A la izquierda un élmido y a la derecha un unidebio. Aquí que estáis viendo, las carabajos tienen ese tamaño tan grande, pero en realidad miden unos 3 milímetros, ¿vale? Cada uno. Pasamos de hábitats, ¿vale? Y ahora nos vamos a meter con las raíces, ¿vale? ¿Qué hábitats son las raíces? Pues las raíces de las plantas vasculares normalmente están asociadas a las partes someras y tranquilas de los ríos. Es decir, este hábitat nos... Es distinto a otro que vamos a explicar posteriormente y es el hábitat en el que, por ejemplo, las raíces de las espadañas, como las estáis viendo ahí en la foto, ¿vale? Y es un hábitat que tiene mucha preferencia por habitarlos los organismos herbívoros y depredadores. Los herbívoros para alimentarse directamente de las raíces y los depredadores para aprovechar todas las oquedades que hay entre la vegetación para depredar uno al otro, ¿vale? Es un buen hábitat para los donatos, ¿vale? Para las libélulas, tanto los caballitos del diablo, ¿vale? Que serían los cigósteros, como para las libélulas, que serían los anisósteros, ¿vale? Pero bueno, no quiero liar tampoco mucho con tanta terminología, ¿vale? ¿Qué he dicho no cómo ha encontrado? Pues los calosterígidos, que serían un caballito del diablo, que los vamos a ver ahora, los ceratocogónidos, que son vísteros, se parecen mucho a los quironamívoros, pero en realidad no tienen nada que ver. Y luego, como tricósteros, tendríamos las hidrostilas, que son los tricósteros de menor tamaño que tenemos en nuestros ríos, y los cigósteros, ¿vale? Vamos a intentar verlos. Aquí tendríamos a la izquierda un caballito del diablo que se llama la familia Calopterigidae, ¿vale? A la derecha tendríamos un ceratocogónido, que como he dicho, se parece a los quironamidos, pero si os fijáis es mucho más delgadito, y si lo vieseis moverse en el agua, os alucinaríais de la velocidad que pilla el bicho. Y luego tendríamos como tricósteros, fijaos, a la izquierda una hidrostila, ¿veis la casita que tiene la hidrostila? Aquí se ve muy grande, pero eso tiene el tamaño de un grano de arroz, ¿vale? Y a la derecha tendríamos los psicómidos, que esto ya sí tiene un tamaño un poquito más grande, ¿vale? Un poquito más pequeño que un hidrosique, que supongo lo conocéis todos, son un poquito más pequeños, pero vamos, se parecen, ¿vale? Otro hábitat, los rápidos con sustratos duros, ¿vale? Cuando hablamos de rápidos, ya estamos hablando de un hábitat que las corrientes, el caudal, lleva ya una velocidad considerable. ¿Vale? ¿Qué tipo de organismos nos vamos a encontrar ahí? Bueno, organismos ramadores y depredadores. ¿Qué particularidad tienen estos hábitats? Porque son unos hábitats que nos van a ofrecer una cantidad de organismos bastante grande y la diversidad también es bastante buena, ¿vale? Normalmente los organismos que puntúan, ya sabéis que hay un índice para la calidad del agua mediante macroinvertebrados, por los organismos que tienen más intolerancia o por los que más puntuación tienen, prácticamente los vamos a encontrar ahí, ¿vale? Aunque luego hay excepciones, ¿vale? ¿Cuáles serían los organismos? Bueno, los pérlidos, que los conocemos todos, las perlas, ¿no? Los perlódidos, que se parecen a las perlas, los estagénidos, eso no hace falta que yo lo explique, son las ninfas planas, ¿no? Los epeorus y los estionurios. Luego los policentropódidos, que son tricósteros, y los blefaristeridos. Los blefaristeridos son unos distros que ahora cuando los veamos, los voy a describir y veréis qué cosa más curiosa. Bueno, aquí a la izquierda tendríamos un perlódido, ¿vale? A la derecha, pues, tendríamos un estagénido. Estos pichos viven ahí, en la corriente rápida, ¿vale? Y ahora, fijaos qué cosa más rara os estoy poniendo en la izquierda, es un blefaristerido. Es un distro que puntúa 10, y es completamente intolerante a cualquier tipo de variación en la concentración de oxígeno del agua y a la contaminación, ¿vale? Si os fijáis bien, en la parte central del vientre, tiene como una especie de abeltosa, por así decirlo, ¿vale? Que se adhiere muy fuerte a la roca y viven justamente donde el rápido, donde el agua es blanca, ¿vale? Por la cantidad de corriente. Viven en el remolino, en la agua rápida, ¿vale? Y luego a la derecha, pues, tendríamos un policentropódido, creo que es un tricostero también, parecido en el hibro psique, pero, vamos, son completamente distintos también. Ahora, orillas vegetales, ¿vale? Y cornices. Bueno, aunque os parezca de perogrullo lo que os estoy gustando, pues, ¿qué son las orillas vegetales? Pues, la orilla que tienen vegetación y las cornices, ¿vale? Como veis ahí en la foto. Las cornices tienen la particularidad, también, si vais pescando o vais metido en el río, y os fijáis en las cornices, en lo que hay debajo, normalmente están acompañadas de las raíces expuestas que llevan, que tienen la vegetación de river, ¿vale? Y eso, pues, ¿qué es lo que le confiere a un marco invertebrado? Un montón de alimentos y de refugio, ¿vale? ¿Qué tipo de organismos nos vamos a encontrar ahí? Pues, nos vamos a encontrar coleósteros, como los titícidos, y también hidrofílidos, ¿vale? Y luego, pues, odonatos, también. Y a odonatos le gusta este tipo de hábitats, como los adenidos y los coenarioninos. Vuelvo a repetir, estos organismos que os estoy diciendo no son exclusivos de esos hábitats. Se puede mover hacia uno y hacia otro, pero, si es cierto que en este tipo de hábitats que os estoy diciendo, hay organismos que tienen cierta predilección y son estos, ¿vale? Son los que os estoy diciendo. Vale, pues, aquí a la izquierda tendríamos un coenarionino que sería la ninfa de un caballito del diablo y a la derecha tendríamos un aésnido, que es la ninfa de una libélula y, además, son las libélulas más grandes que tenemos en España, ¿vale? La ninfa de la derecha es de una libélula ya tocha. Luego, como coleósteros, tendríamos los titícidos. Si os fijáis bien en lo que serían las patas, ¿vale? Que tienen como una especie de vellosidades que les sirven a modo de remo y alcanzan unas velocidades en el agua nadando que son impresionantes. Y el de la derecha tendríamos un hidrofílido que no, bueno, se parece al titícido, pero tampoco tiene, no son iguales, ¿vale? Luego, el hábitat de superficie, pues, superficie que los organismos que viven y que se desarrollan, que desarrollan su ciclo de vida sobre la superficie del agua sin romper la tensión superficial. A esto estáis completamente acostumbrados a verlo, ¿vale? Que son los zapateros o los escarabajos, estos que no paran de dar puertas en la superficie del agua, ¿vale? Y cuando tienen la particularidad de que cuando van a mostrarlos son macroinvertebras que son difíciles de capturar porque corren como demonios y a veces es difícil, es muy difícil echarle la red para que entren dentro de la red y luego verlos en la batea, ¿vale? Luego tendríamos lodos, limos y arcillas, ¿vale? En algún sitio lo leí también que le llamaban caen. ¿A qué os suena caen? A caenido, ¿no? Pero bueno, eso no lo vamos a ver. Caenum es el vocablo latino que significa barro, lodo o limo, ¿vale? ¿Qué tipo de organismos nos vamos a encontrar ahí? O destritívoros. Y además, normalmente este hábitat suele estar asociado a organismos que son más tolerantes de la cuenta, ¿vale? Organismos más guarretes, por así decirlo, los macroinvertebrados más guarretes, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Los oligoquetos que son las lombrices, los quironómidos, ¿vale? Pero también nos podemos encontrar efemerósteros que son como los caenidos. Yo creo que le pusieron caenidad por eso, por la predilección que tiene este efemeróstero por los lodos y los sustratos finos y los limos y las arcillas. Y las típulas. Las típulas son un distro que todos hemos visto alguna vez, que es el famoso montaje de mosca que le dicen al Daddy Long Legs. El adulto de las típulas es el típico distro con las patas así de largas, muy largas, y que lo va a ir volando siempre en los ríos. Que además tiene un tamaño bastante grande, ¿vale? Vale, pues aquí a la izquierda tenemos el ejemplo del efemeróstero del caenido, ¿vale? Que es lo que hemos estado hablando. A la derecha tendríamos la larva que es el típulo, que se llama tipúlido y además tiene unos tamaños considerables. Y a la izquierda aquí esto que parece un tricóstero no lo es, es un megalócter, ¿vale? Cuando son adultos los megalócteros se parecen mucho a los tricósteros porque tienen la ala en tejadillo, pero no tienen nada que ver, son órdenes completamente distintos, ¿vale? Y tienen predilección las nifas, tienen predilección por vivir en los limos y en las artillas. Y el que tenemos en la derecha pues es un quironómido, que no creo que haga falta explicaros lo que es un quironómido, ¿vale? Bueno, ahora que hemos hecho una breve descripción de los hábitats en los que habitan los macroinvertebrados vamos a intentar desarrollar el índice que evalúa en el estado en el que se encuentra el hábitat, ¿vale? El índice del hábitat fluvial, ¿vale? ¿Qué hace el IH? ¿Qué podemos hacer con el IH? Pues evalúa la heterogeneidad ambiental o la diversidad de hábitat fluvial, ¿vale? Es esencial para interpretar adecuadamente otros indicadores fundamentales en la determinación del estado ecológico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que antes de entrar a mostrar unos macroinvertebrados es bastante bueno o recomendable que se rellene este índice para saber lo que te vas a encontrar, para saber cómo está lo que tú quieras muestrar, ¿vale? El índice detecta cambios antrópicos, evidentemente los cambios antrópicos los que lo hace el hombre son fáciles de detectar, ¿no? Imaginar una excavadora removiendo el lecho del río o no sé cualquier barbaridad que estamos acostumbrados a ver por ahí, ¿no? Pero también detecta cambios no antrópicos, ¿por qué? Mira, si hay una sequía muy fuerte los hábitats se van a disminuir, pero también si viene una tromba de agua muy fuerte, pues imaginaos antes cuando estaba explicando los troncos, las ramas, si viene una tromba de agua fuerte ese tipo de hábitats los va a arrastrar y los va a eliminar, ¿vale? Y luego comentaros también que es un índice de manejo fácil, si se tiene unos conocimientos básicos. Yo creo que todos los que estamos aquí podríamos rellenarlo sin problema, ¿vale? ¿Qué valúa el IHF? Perdón, ¿cuántos apartados tiene el IHF? Pues tiene siete apartados o siete parámetros, ¿vale? Sería la composición del sustrato y medir a las partículas, regímenes de velocidad y profundidad. Bueno, aquí están todos enumerados y ahora los voy a ir desglosando uno a uno, ¿vale? Para que no nos perdamos, ¿vale? A ver... Bueno, vamos a empezar con la frecuencia de rápidos. ¿Qué es la frecuencia de rápidos? Pues el promedio de la aparición de rápidos respecto a la presencia de zonas más tranquilas. Es decir, ¿cuántos rápidos hay en el tramo de muestreo, ¿no? ¿Cómo se calcula esto? Pues midiendo la distancia promedio entre rápidos y dividiéndola por la anchura promedio del río. Es decir, si tú vas a un tramo a evaluar este índice y te encuentras rápidos cada cinco metros, ¿vale? Quiere decir que el río va a tener una diversidad mucho mejor que un tramo lento, ¿no? Entonces, se mide la distancia que hay entre los rápidos y se divide entre la media de la anchura del río. Entonces, eso te sale un cálculo y te dice en el estado en el que se encuentra, ¿vale? Esto, si queréis, luego lo explico un poco mejor. ¿Qué importancia tienen los rápidos en el hábitat fluviato? Pues como hemos estado comentando antes, los rápidos proporcionan hábitats de alta calidad y gran diversidad faunística. Por lo tanto, a mayor frecuencia de rápidos, mayor diversidad en la comunidad de organismos. Eso es de Perogruño, ¿vale? ¿Qué pretende este apartado del índice? Pues evaluar la heterogeneidad del curso del río, cuánto movimiento tiene, la corriente, saber cuánto rápido hay y a ver también lo que nos podemos encontrar, ¿vale? Por otra parte, tendríamos inclusión de los rápidos y alimentación post-traum. ¿Qué es la inclusión de los rápidos? Pues la inclusión es el grado en el que las partículas del sustrato están fijadas al lecho de fluir. Si vosotros ponéis a pensar en los rápidos, en las gravas que hay en los rápidos, no debería haber ningún tipo de material fino que las esté cementando, ¿no? Que las esté reteniendo. Las gravas deberían estar limpias. Si están retenidas o si hay muchos limos, algo está fallando, ¿vale? Y luego, la sedimentación. ¿Qué es sedimentación? Consiste en la deposición de material fino en las zonas más lentes o más leníticas del río, ¿no? Como pongo aquí, solamente se puede medir una categoría. Si tú vas a hacer un punto de muestreo que tiene 100 metros, pues si te encuentras que no tienes ningún rápido, tendrás que medir la sedimentación. Pero si hay algún rápido, tendrás que medir la inclusión porque en el punto de muestreo hay algún rápido, ¿vale? Como bien estaba diciendo, pues a mayor inclusión, menos calidad de la vista fluvial. Y lo mismo pasa con la sedimentación, ¿vale? La sedimentación a mayor sedimentación, menos calidad. Composición del sustrato. ¿Qué es la composición del sustrato? Pues muy fácil, ¿eh? Lo que vamos a intentar ver la heterogeneidad del lecho del reír. Vamos a ver en qué porcentaje se encuentran los bloques y las piedras, los cantes y las gravas, la arena, los limos y las arcillas, ¿vale? Tú cuando vas a muestrear un río no tienen por qué estar todos, pueden faltar alguno de ellos, pueden faltar la arena o los limos o encontrarte un punto de muestreo que no tenga bloques y piedras, ¿vale? Entonces, bueno, antes de deciros, el índice este no sanciona, ¿vale? Siempre suma puntos. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que si falta alguno no va a puntuar, pero tampoco le va a sancionar, ¿vale? Bueno, evidentemente a mayor heterogeneidad del sustrato, mayor biodiversidad del hábitat. Eso está claro, ¿vale? Bueno, regímenes de velocidad y profundidad. Muy bien. Pues bueno, aquí lo que vamos a observar es la capacidad que tiene el sistema para proporcionar y mantener un ambiente estable. ¿Dónde vamos a anotar más? Vamos a ver. ¿Dónde en qué ríos vamos a anotar más la incidencia de este apartado? Pues los ríos regulados. Si el río le va, le quitan el, lo dejan en caudales mínimos, pues habrá menos hábitat, ¿vale? Y si le sueltan una cantidad de agua, habrá un poco de más hábitat, ¿vale? Lo que queremos decir con este apartado, lo que queremos evaluar es que la mayor variedad de regímenes de velocidad y profundidad pues mayor diversidad de hábitat, ¿vale? ¿Cuántas categorías tenemos? Lento somero, lento profundo, rápido somero y rápido profundo. Cuántas más categorías tenga un río, mejor va a ser la diversidad de hábitat, ¿vale? Si vamos a un río que está en el tiaje, pues lo mismo lo que nos vamos a encontrar es rápido somero y lento somero, ¿vale? Si va a un río con su caudal, pues lo mismo tenemos las cuatro categorías, ¿vale? ¿Qué se considera somero? Pues se considera somero todo lo que sea inferior a 0,5 metros. ¿Y qué se considera rápido? Pues se considera rápido todo lo que, toda la velocidad que sea superior a 30 metros. Esto me, bueno, sí, exactamente, a 30 centímetros por segundo, a 0,3 metros por segundo, ¿vale? Porcentaje de sombra es otro apartado y además muy interesante. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues la sombra proyectada por la cobertura vegetal y acción, es decir, la sombra que le está incidiendo directamente al lecho y que la vegetación de ribera deja, ¿vale? Influye de forma directa en el desarrollo de productores primarios. Entonces, si a los productores primarios les falta, bueno, la luz que le está entrando no es la adecuada o es insuficiente o lo que sea, pues ya va a estar afectando a los niveles superiores, ¿vale? ¿Qué categorías tendríamos? Aquí la he puesto jerárquicamente, ¿vale? Sombreado con ventana sería lo ideal, que entrase la luz pero no toda de golpe, ¿vale? Luego totalmente en sombra ya puntuaría pero puntúa menos. Grande es claro, puntúa menos y un tramo de río que esté completamente expuesto ya sería la categoría de menos puntuación, ¿vale? Elementos de heterogeneidad. Pues son los elementos naturales que proporcionan hábitat físico o alimento para la fauna ventónica, ¿vale? Como ya hemos dicho antes, antes hemos estado hablando de un hábitat específico que serían las hojas, las troncos y las ramas, pues el índice tiene un apartado en el que los menciona específicamente, ¿vale? Aquí vemos hojas, troncos, ramas y raíces expuestas y lo que pasa es que a hojas le he puesto un asquerisco porque si hay mucha cantidad de hojarasca en el lecho del río pues tampoco es bueno. Ellos empiezan procesos físico-químicos, por ejemplo, pueden producir amonio que no es lo indicado para la vida de los macroinvertebrados o para la contaminación de las aguas y así que todo tiene que estar siempre en unas proporciones bastante buenas, indicadas, ¿no? Y luego los diques naturales. Los diques naturales son las estructuras geológicas, puede ser de bloques y piedras, pero que son transversales, ¿vale? Al caudal. Esto lo hemos visto todos, habéis llegado al río y habéis encontrado que hay un montón de piedras y justamente agua arriba de las piedras ha hecho un remanso de agua que esa parte del río ha ganado profundidad, ¿no? Entonces, eso es lo que se mide, los diques naturales, ¿vale? En ningún caso se van a evaluar elementos artificiales, no vale decir un dique de hormigón ni historia de estas, ¿vale? Vale. Y ahora, la cobertura de vegetación acuática. También es bastante importante los macrófitos que hay en el río, ¿vale? Pues mide la densidad de la vegetación acuática que hay en el lecho del río a mayor diversidad, diversidad, no cantidad, ¿vale? Mayor disponibilidad de hábitat y mayor fuente de alimento. Lo que pasa es que no pueden superar nunca el 50%. Si hay demasiados macrófitos, como ha pasado en algunos ríos y además estoy convencido de que vosotros lo habréis visto, que ríos que han estado ya completamente invadidos por los macrófitos ya lo que hace es que remansan hasta incluso el agua, no dejándole que lleve la corriente natural, pero eso tampoco es bueno, ¿vale? ¿Qué tipo de vegetación vamos a ver en este apartado? Pues bueno, aquí voy a decir unos nombres raros, pero los voy a expresar para que lo entendáis, ¿vale? Aquí viene el plocon, los biófitos, el pécton, la fanerógama y las charales, ¿vale? ¿Qué es el plocon? La rana que hay ahí no es el plocon, ¿vale? Es lo que hay alrededor de la rana. El plocon sería la alga filamentosa, ¿vale? O, bueno, las algas filamentosas están adheridas al sustrato, pero la masa que llevan por encima normalmente está alejada del sustrato y por eso forman esos filamentos, ¿vale? Los biófitos pues son los mugos y la hepática. Mugos, no hace falta que os ponga una foto, pero la hepática ha sido de puesto y una foto porque son unas plantas que normalmente las vemos en los ríos, en zonas muy, muy, muy húmedas que tienen este tipo, de morfología, ¿vale? Y, bueno, porque sepáis que también son importantes, ¿vale? Y el pesto, ¿vale? El pesto aunque son las algas, bueno, la vegetación que forma colonia incrustándose en la roca, por así decirlo, y luego pues pueden también formar estructuras globulares, globulares, ¿vale? O, en fin, no sé si alguna vez, a ver, esto es un poco complicado, vosotros habéis visto en la, en el río, justamente en las rocas que salen como una especie de tomate, no sé si lo habéis visto, los tomatitos estos que aparecen, pues, eso sería el pesto, ¿vale? algas incrustantes o algunos macrofitos que hacen estructuras globulares, ¿vale? Y luego la fanerodama y las charales a grosso modo definiéndolo pues serían las plantas acuáticas que tienen por su tallo y su hoja, ¿vale? Que se parecen a las plantas normales corrientes, ¿vale? Hablándolo a grosso modo. Aquí os puedo poner la hoja de campo del IHF aunque se vea muy pequeño y más con el problema que ya estamos teniendo que no se puede ver la presentación en modo de diapositiva. Bueno, no os preocupéis porque el enlace del artículo de la hoja de campo ya lo hemos puesto ahí. Pero bueno, ahí lo que quería enseñaros eran los siete apartados, ¿vale? Para que los vieseis bien diferenciados. Vale, ¿cuál es la puntuación del IHF? Con la puntuación máxima de cada apartado independiente a la suma de todos ellos y nos da el valor desde el índice del IHF con un máximo de 100 puntos, ¿vale? Si está por encima de 90, pues tendremos un hábitat de muy alta diversidad. Se representará con azul, ¿vale? De 71 a 90, bueno, verde. Y tendríamos un hábitat fluvial de alta diversidad de alta, ¿vale? Y así sucesivamente hasta llegar a ríos que estén muy degradados que están por debajo de 30. ¿Vale? Bueno, hasta aquí el índice del hábitat fluvial, ¿vale? Y otra cosa que os quería comentar ahora, me resultaba interesante decir, una vez que ya hemos rellenado el hábitat o una vez que hemos definido o hemos expresado cómo funciona el hábitat o cómo se rellena o qué apartado chinis, pues vamos a darle alguna aplicación práctica, ¿no? ¿Para qué puede servir? Para el muestro de los macroinvertebrados y aquí os quiero comentar cómo se hace el muestro de los macroinvertebrados. Hay muchas más formas de muestro de los macroinvertebrados, pero bueno, yo quiero comentar cómo se hace para obtener datos de calidad biológica. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es ir al río sabiendo la tipología del río que vamos a tener. Todos los ríos no son iguales. Incluso en pocos kilómetros, aunque parezca que son iguales, no son iguales. Eso se diferencian por ecotipos, ¿vale? Y cada tipología de río, por ejemplo, ríos silicios de alta montaña, ríos calizos de media montaña, ¿vale? Ese tipo de categorías van a tener unos taxones asociados. Cuando hablo de taxones asociados, me refiero a una familia de macroinvertebrados asociados, ¿vale? Entonces, tú ya, una vez que sabes qué tipología de río vas a muestrar, coges y haces un análisis de parámetros físicos, químicos, insíquicos. Normalmente lo que se mide es el pH, la conductividad, el oxígeno disuelto y el porcentaje de saturación que tiene el medio para retener el oxígeno, ¿vale? Posteriormente, ya cuando, bueno, lo de los parámetros físico-químicos, tú te puedes encontrar un río y te parezca que está en perfectas condiciones, pero los parámetros físico-químicos te pueden estar diciendo otra cosa, ¿vale? Por eso te digo que los parámetros físico-químicos siempre son un sistema como decir, bueno, está muy bien, pero vamos a ver cómo está el agua, ¿vale? Cuando hemos medido los parámetros físico-químicos, pues lo que normalmente se hace es evaluar el estado del hábitat, se rellena el IHF y ya más o menos te hace una idea de lo que te vas a encontrar, de cómo van a estar dónde viven los bichos, en qué situación van a estar, ¿quién va a estar allí? ¿En qué condiciones van a estar? ¿Vale? Esto en realidad es como un CSI, pero de bichos y de ríos, ¿vale? Bueno, una vez que ha rellenado el... se rellena la hoja del hábitat fluvial, se hace el IHF, pues se tiene que identificar bien y localizar cada uno de los microhábitats. Es decir, nosotros cuando hacemos un muestre de macroinvertebrados queremos sacar a unos organismos, pero claro, si no sabemos dónde viven, pues no podemos hacer nada. Entonces, antes de pisar el río tienes que mirar bien lo que hay. Pues mira, ahí hay arena, ahí hay un rocápido, ahí hay una raíz expuesta, ahí hay unos macrófitos, tal, y tú te haces una composición en tu mente y ya más o menos te metes a muestrear para perseguir a esos organismos que hay, ¿no? Esas familias de macroinvertebrados, ¿vale? Y ya posteriormente, bueno, se procede al muestreo dependiendo de los datos que queramos tener. Se pueden obtener datos cualitativos en los que van muestreando los hábitats y vas in situ vas separando los macróinvertebrados y sigues muestreando hasta que no te sale nada nuevo. Es decir, hasta que ya no, después de un rato muestreando no te ha salido ninguna familia nueva, ¿vale? Pero si en cambio queremos coger datos semi-cuantitativos, aquí la cosa se complica. ¿Por qué? Porque en el tramo de muestreo tienes que hacer una esquema de los porcentajes de hábitats. Es decir, pues tengo un 10% de rápido, tengo un 10% de limos, tengo un 10% de macrófitos y entonces tendrás que coger luego las redadas que sean propicias para ese porcentaje y luego esas redadas te las llevas al laboratorio, ¿vale? Aparte de mirar los bichos en el campo, te los llevas al laboratorio y los divides por secciones, ¿vale? Bueno, eso ya es un poco más complicado y si queréis os lo explico otro día paso por paso, ¿vale? Y luego, pues los datos que obtengamos si queremos sacar una calidad del estado ecológico, una calidad de agua basándonos en los macroinvertebrados, pues el índice IBM que creó que creó Javier el tercero entre otros y en el que bueno, pues cada, bueno, se evalúa la calidad del agua en función del carácter bioindicador que tiene cada uno de las familias de macroinvertebrados, ¿vale? Y ya por último quería comentaros por eso son las causas de las alteraciones de los hábitats. Evidentemente hay muchas más causas, ¿vale? He puesto extracciones de agua para regadíos, evidentemente estamos acostumbrados de ver los canales quitándole un caudal al río tanto legales como ilegales, ¿vale? Es una actuación directa sobre el caudal del río, pero luego también hay otro tipo de actuaciones que son las extracciones de agua para consumo humano, son las ETA y las embotelladoras. Estas inciden directamente sobre el nivel freático, los puntos de recarga que tienen los ríos del agua subterránea también se ven afectados por este tipo de estructuras, ¿vale? Bueno, los depuradores deficientes de la EDA todos sabemos perfectamente cómo está el sistema de depuración en España, ¿vale? O sea, o no funciona o funciona más o, en fin, también de comunicación y va viendo las riberas cuando hacen una carretera, cuando hacen una vía del tren y están cerca del río, pues también inciden de forma directa sobre los hábitats, ¿vale? ¿Por qué? Aunque no lo hagan en el lecho del río, si llueve, los aportes que le deberían llegar al río de arena, de limos, no le llegan porque normalmente cuando hacen una carretera lo que meten es una vaguada de la agua y las concentran todas en un punto, entonces ya no están siguiendo el ciclo natural, ¿vale? Por otra parte, la extracción de áridos, no se falta que lo explique y como broche final he puesto la importancia del efecto cinéptico. ¿Por qué la importancia del efecto cinéptico? Los ríos normalmente no sufren de una sola cosa, ¿vale? cuando hay un problema cuando enfrentamos un problema de decir esto de que el río está mal ¿por qué no depurar la agua? No, no, hay que mirar un poquito más con lupa porque a lo mejor el río los problemas que tiene son la mala depuración de la agua, una tala en la ribera, entonces el efecto sinérgico es verdaderamente el problema, ¿vale? que le está incidiendo directamente sobre la salud ambiental de nuestros cauces fluviales, ¿vale? Esto es como si lo comparásemos como si lo comparásemos con un individuo que tiene polipatología, ¿vale? Si hay una persona que tiene jodía, bueno, tiene fastidiado el hígado, tiene fastidiado los pulmones, tiene fastidiado los riñones, su calidad de vida se va a ver muy afectada, por los ríos les pasa exactamente igual, si los hábitats están completamente deteriorados, tanto por contaminación o directamente incidiendo físicamente sobre ellos, pues les pasa exactamente igual, empiezan a tomar polipatologías y al final pues se ven muy afectados, pues nada chicos, hasta aquí puedo leer, muchas gracias por haberme estado escuchando y por aguantarme, ¿vale? así que ahora si queréis pasamos al coloquio y vamos hablando un rato, ¿vale? espero que os haya gustado. Pues nada, muchas gracias a ti Javier por esta explicación y por esta introducción que para muchos ha sido lo que nos has hecho porque si es más o menos yo parlo de mí personalmente, tengo unas nociones bastante básicas de entomología pero bueno, me resulta interesante sobre todo esta última parte de los índices mucho más que lo que es lo de las especies en sí mismas porque al fin y al cabo yo creo que como pescador a mí personalmente me resulta más interesante todo lo que tenga que ver con el hábitat en general que con una especie en particular, ¿vale? Vale, discúlpame un momento, ¿vale? que es que no soy capaz de poner el zoom ahora, espérate, o estoy escuchando, te estoy escuchando pero no sé cómo vale, ahora, 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 vale, ya está, entonces, bueno, antes de dar paso a la gente como ahora soy yo voy a hacer la primera pregunta, yo, bueno, ya sé que dos preguntas, es una curiosidad y otra cosa es una pregunta en sí misma, la primera es que es una curiosidad personal, ¿tú llegas a la pesca por tu trabajo o llegas a tu trabajo por la pesca? No, yo llegué a mi trabajo por la pesca, de hecho, vino, yo la primera caña de mosca me la compré con 15 años y me fui apañando como podía, luego tuve la suerte de conocer gente que me enseñaron además de una forma completamente desentendida y genial, pero claro, es lo que pasaba, porque yo iba a pescar y yo veía problemas, problemas a los sitios a los que iba, no entendía por qué pasaban aquellas cosas y aquello pues me generó un germen en mí que me me puso inquieto y decía pero yo quiero aprender de esto, quiero aprender de esto y al final pues bueno, fui reconduciendo mi formación académica, luego tuve la suerte de conocer, bueno, de conocer, no, que directamente me metí por el despacho de Javier Alba y desde los 18 años lo llevo conociendo y me ha estado ayudando en todo lo que y además he aprendido muchísimo de él y de su grupo de alumnos que de hecho fueron los que hicieron una empresa en la cual he estado trabajando muchísimos años, son Pablo Jaime, Julio Luzón y en fin he aprendido muchísimo de ellos, pero que lo que me llevó a dedicarme a esto sin ninguna duda fue la pesca con moscas. Muy bien, pues bueno, esa curiosidad y luego la pregunta más seria, más pregunta es en qué, porque imagino que estará medido de algún modo, cuantificado, ¿cuál es el impacto de la agricultura principalmente de todos los herbicidas y de todos los fertilizantes? Sobre todo lo segundo, porque lo primero es prácticamente yo creo más evidente, pero el tema de los fertilizantes ha modificado o modifica muchísimo el hábitat, los fertilizantes. Muchísimo, muchísimo. Sobre todo se nota mucho en los ríos que de media montaña, ¿vale? En los tramos medios de los ríos cuando pasan evidentemente por zonas en las que la agricultura está dejando una huella bastante marcada, ¿vale? Todo lo que son los aportes de la lluvia o directamente no de la lluvia, sino los retornos de las acequias tienen un contenido altísimo de nutrientes. Normalmente los fertilizantes son muy ricos en nitrato y en fosfato, ¿vale? Cuando eso llega al río lo que hace es una explosión de macrófitos y además son oportunistas y crecen siempre los mismos. Es lo que yo estaba comentando antes. Empiezan a crecer los macrófitos o bueno, hacer una idea a un río que esté completamente entero lleno de berlín. Pues ahí está pasando algo, sobre todo con los fertilizantes o algo, algo, la agricultura tiene algo que ver seguro, ¿vale? Y sí, claro que se ve el problema de cuando hay una gran masa de macrófitos que te está incidiendo directamente en el lecho del río y lo está colonizando absolutamente todo, no deja vivir ningún organismo, tanto plantas como un vacío invertebrado, nada. ¿Vale? sí, sí, claro que sí, se nota muchísimo. Gracias. Pues mira, por ahí Joaquín tiene una pregunta. Joaquín, adelante. bueno, una era sobre eso que acabas de preguntar tú Jesús, sobre los abonos y pesticidas y otra es el purín, los purines. Aquí en Galicia el echar purines en los campos se ha convertido ya no en una forma de abono, sino en una forma de deshacerse de un problema, de un residuo bestial y se llegan a crear capas pero de toneladas de eso. Galicia, como todos sabéis, llueve un día así y el otro también y aprovechan para echarlo los días de lluvia como disimulando, ¿no? entonces todo eso va a indudablemente tarde o temprano acaba en algún regato, en alguna cuneta y de ahí al río. Eso tiene, no tiene solución porque no, mientras no haya una legislación al uso para eso, pero ¿qué grado de impacto tiene en los macroinvertebrados? Directo, porque cuando entra el purín en el agua lo que hace es una reducción de las concentraciones de oxígeno brutales, entonces ya te estás cargando a un montón de familias que necesitan ese oxígeno para vivir, pero es peor todavía porque el purín, la morfología de sus partículas son esos limos, ¿vale? Es mierda directamente, ¿vale? Entonces lo que se hace es una cementación, habéis escuchado antes Joaquín cuando hablaba de la inclusión o la de la sedimentación, pues entonces lo que hace es que al cementar, al sedimentarlo todo no deja, no permite que viva ningún tipo de organismo y encima todo el contaminante que le están metiendo es un, vamos, un contaminante que reduce el oxígeno a tope son letales, los purines son de los peor que pueden estar en un río. Pero, ¿no creéis que es incomprensible que no haya una regulación para esto? Es completamente incomprensible como muchas cosas de las que les pasan a los ríos y además lo pueden, el tipo, lo que está diciendo los purines yo mismo lo he visto en el río Sesteira que está cerca de Santiago. Cerca de Santiago de Compostela hay un regato que, vale, estaba invadido de los purines pero que no se tapan, es decir, vierten directamente. Sí, sí. ¿Por qué? No se puede hacer pero como saben que nadie les va a decir nada pues yo es que no lo sé, no sé. Ya en políticas de normativa y tal ya sabemos cómo estamos con tantísimas cosas en los ríos pero sí es verdad que lo de los purines es hacerlo a cara descubierta sin ningún tipo de miedo como lo hacen. Sí, porque aquí por lo menos en Galicia porque yo me vamos, hablando mal y pronto me he cagado en la madre que los parió porque yo estoy rodeado de campos alrededor de casa. Hay días que no se puede, o sea, he tenido que lavar la ropa varias veces no se puede respirar y lo único que hay es un tratado o un manual de buenas prácticas. Le llaman manual de buenas prácticas algo en fin. Sí, sí. Y veo y veo que cada vez las disternas son ya como trailers de grandes y tenían toneladas y toneladas y toneladas y toneladas. Esto es un problemón pero bestial. No sé. Una cosa que quería saber yo a continuación con eso y damos paso luego a José Alfredo. Los impactos entiendo tanto los utilizantes como todos los impactos en general que tendrán por decirlo alguna tasa de vigencia. O sea, durante cuánto tiempo tienen impacto directo por ejemplo los curines o tienen un impacto entiendo que a lo mejor inicial es muy fuerte y luego en dos o tres años ese efecto ha pasado pero por ejemplo meter el pesado extrañito a la vida. O sea, ¿qué rango digamos de prevalencia o de permanencia en el medio tienen por ejemplo los curines? Depende del río y depende de la pluviometría que tenga el río. Depende de la naturaleza de la físicoquímica natural que tenga el río. Todos los ríos son como las personas todos parecernos iguales pero no, no, no. Cada uno es de su padre y de su padre. Si es cierto que como tú bien has dicho la incidencia es muy directa bueno y la permanencia también los curines son contaminantes muy jodidos es de los peores. como bien ha dicho Paco si bien claro si vierte cuando hay directamente buena época de de riada o de lluvia pues entonces se verá más favorecido pero sí vamos en realidad que somos muy malos ¿vale? Bien, vale. José Alfredo adelante. Hola hola Javier. José Alfredo un abrazo muy fuerte desde aquí desde Granada un abrazo muy fuerte a ver si vienes por aquí mira es interesantísimo esto y muestra un poco que aún no sabemos suficiente mira yo soy del viejo y tengo muchos problemas con las minas y luego tenemos también muchos embalses muy pequeños y mira ahora los embalses se están acolmatando es decir tiene mucho lodo y claro eso no sabemos cómo enfrentarnos a ese problema porque en vez de el embalse si lo limpian no lo limpian pero construyen otro nuevo cerca de entonces cómo influyen esos esos lodos de las minas yo soy de una zona minera de en el Bierzo y estaba el cuando había mucha mina de carbón los los se llenaban de de carbón íbamos a coger carbón al río imagínate cuando éramos pequeños y bueno el agua está limpia pero no dejaron de haber y ahora los pequeños embalses están acolmatados y construyen otro nuevo cómo influyen esos lodos así en la fauna de allí y cómo podemos decirles que eso no está bien pues exactamente igual que le he explicado a Joko con los purines los lodos lo que hacen es que invaden todo el lecho del río lo lo homogenizan si antes hemos estado hablando de de lo bueno que es la heterogeneidad de los hábitats pues imagínate los lodos directamente pues lo homogenizarían todo ¿vale? entonces claro que son peligrosos todo lo que sea partícula fina ¿vale? y que no sea de origen natural sino que ha llegado al río por escorrentías que han pasado por algún tipo de actividad humana minas por extracción de áridos ¿vale? todo eso es malo ¿vale? antes lo hemos estado hablando antes cuando he hablado de la inclusión cuando hay un yo lo he visto en algunas partes cuando hay una extracción de áridos aguas arriba las gravas que te encuentras en los áridos están cubiertas por limo en un rápido no puede haber nunca sedimentación ¿por qué? porque la velocidad de las gravas tienen que estar limpias las oquedades que hay entre las gravas le tienen que servir a los animales tanto para buscar alimento como para depredar ¿vale? pues ese tipo de limos siempre son malísimos ¿vale? lo que te quería comentar Javier lo que está pasando aquí que es un poco como lo que pasa en Austria y en Centro Europa que hoy mucho es que el agua realmente sí va limpia pero luego no hay no hay eclosiones ni nada entonces se crea la ilusión de que el río viene limpio pero que el agua viene transparente pero no hay a ver qué puede hacer o no sé mira vamos a abrir la caja de panturas ¿vale? ¿qué es lo que pasa cuando hay embalse y hay limos? y bueno vamos a hablar de los tramos regulados ¿vale? los tramos regulados están últimamente de moda no es que esté de moda sino que yo también opino lo mismo ¿no? que son el futuro para la trucha y tal pero hablando de hábitat hablando de lo que estamos intentando centrarnos hoy que son los hábitats ¿no? los tramos regulados son muy frágiles son muy frágiles ¿por qué? lo primero como tú estás diciendo puede haber una contaminación agua abajo de la presa por limo ¿vale? y luego también puede haber contaminación biológica ¿por qué? porque los embalses se estratifican ¿no? tienen la primera capa del epilimnión que sería la parte superior el metalimnión que sería la parte intermedia y el hipolimnión donde no llega luz y además se producen fermentaciones anaeróbicas son aguas muy pobres en oxígeno ¿vale? entonces si el fulano de la presa llega y te abre con aguas un poco ricas en oxígeno y encima de todo abre más de la cuenta se escapan los limos pues te está destruyendo el hábitat ya no solo el hábitat sino el hábitat más la fisico-química ¿vale? de la agua entonces lo que lo que nuestras precipitaciones que últimamente llueve muy poco y lo que lo que está tardando años en destruir los tramos que no están regulados los tramos regulados pueden ser destruidos en 10 minutos por la mano de los hombres ¿vale? por eso quiero quiero que que tengáis claro la fragilidad que tienen los tramos los tramos regulados pero la pesca puede ser el futuro pero que sepáis que como haya un error los hábitats te los cargas y si te cargan los hábitats ya viene todo con patinado los hábitats empiezan los pichos a perderse un poco afecta a los peces y todo ¿vale? o sea espero haberte ayudado con la explicación que te acabo de dar gracias Javier tenemos que aprender mucho ¿eh? vale 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 Víctor por cierto José Ramón Hola buenas Javi hola 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 Víctor ¿sigues en la cama? sigues en la cama vale yo quería saber cómo afectan a las comunidades biológicas del río ¿vale? los incendios forestales sobre todo el aporte de cenizas pues volvemos es que estáis haciendo unas preguntas que aunque parezcan que son distintas en algún aspecto pero mira las cenizas tienen tienen una particularidad distinta a lo que hemos hablado antes hemos estado hablando bueno las cenizas también hacen que todo el lecho del río lo homogeneice por el tamaño de partida ¿vale? pero las cenizas tienen otro componente que no hemos hablado antes las cenizas tienen un componente de fosfatos también pero que no han sido por nitrato y fosfato por la agricultura sino que vienen del origen de haberse quemado los bosques ¿vale? entonces solapan 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 perdón homogenizan todo lo que es el lecho del río y encima le está metiendo un aporte de fosfato bastante grande ¿qué es lo que pasa? cuando viene un incendio los primeros años normalmente te encuentras el lecho del río que parece un desierto ¿vale? entonces cuando pasan varias riadas viene va lloviendo luego viene otro proceso que es el crecimiento de la vegetación ¿vale? o sea que las cenizas de los incendios son jodidas porque primero sedimenta todo sobre el lecho pero luego empiezan a crecer los macrófitos que le van prolongando el problema de salud al río ¿no? ¿vale? me disculpáis un momento porque creo que me voy a beber una cerveza porque tengo la boca como un zapato de no hablar ¿vale? voy a por ella ahora mismo bajo ¿vale? Bueno Víctor ya que tenemos aquí ¿qué tal la entomología de los mosquitos del Amazonas? ¿que veis cada pata fina? Pues curiosa y sobre todo a ver mosquitos hay muchísimos pero me llama mucho la atención que todos los ríos o la gran mayoría bajan barrados ¿vale? tienen un color chocolate o sea un color arenoso barro todo y tienen una cantidad de vida impresionante millones de años haciendo lo mismo normal ¿no? y bueno mosquitos muchos mosquitos lo que pasa es que pues moscas pequeñas no usaba básicamente esto de pescador de streamer de todas formas tampoco tampoco ha sido un viaje de pesca he pescado seis días siete días ¿vale? y poco más sí bueno la parte del viaje no nos interesa a nosotros nos interesa la pesca muy poquito sobre todo está pescando lo que es surubic ¿vale? fui a unos días a ver si vi alguna la paima pero no hubo suerte las vi las tuve cerquita pero no hubo suerte y sí el resto pues aún como digo surubic pintado que más así Pacú y luego pues también he pescado a mí a bogas y tal la bogas ha visto un bogica de dos o tres kilos bien fantástico bueno Javi te tenemos aquí de nuevo salud salud a todos igualmente Santi Fraga que estás por ahí a la espera adelante hola compañeros ¿qué tal? hola Javi hola ¿qué pasa? ¿cómo estás? me alegro mucho de hablar contigo ¿qué tal ha ido la fresa este año en el genil y en el darro? ¿cómo ha sido la cosa por allí? no he tenido tiempo ni para asomar vaya pero se ha llovido ¿no? bueno estuvimos un par de semanas que sí hubo bastante lluvia pero luego hemos vuelto a a cielos completamente azules ¿sabes? o sea que es no no hemos tenido suerte en ese aspecto ha llovido pero para hoy hambre para mañana ¿sabes? bueno a ver si viene nieve y joder a ver parece que ahora la cosa va un poco mejor por este verano tan horrible que hemos tenido pero bueno ¿cómo estáis vosotros por allí? bueno pues con mucha agua joder ha venido todo se está mediterranizando esto ya lo sabes esto cada vez es peor los veranos son muy secos y los inviernos hay mucha agua sigue lloviendo mucho el otro día el otro día estuve hablando con un hombre de Jordania que me dijo dice esto que estáis viviendo aquí yo ya lo había visto desde pequeño y le dije joder me está acojonando o sea que asusta asusta es verdad bueno yo te quiero hacer una pregunta mira en relación con el tema de los macrimertebrados me interesaba el tema de la producción y si bueno como más o menos todos sabemos pues la por ejemplo el caso de los salmonios la trucha pues se alimenta fundamentalmente de macrimertebrados es un poco su alimentación principal no sé exactamente dependerá de qué ríos y qué zonas más o menos pero es así en el tema que me llama la atención es que cuando miras algunos muestreos que se hacen completos de estaciones y hacen también muestreos de macrimertebrados te encuentras con que las biomasas de macrimertebrados son muy inferiores a las biomasas de salmón un consumidor esto claro de alguna manera supongo que se suplirá con otra alimentación exógena del río o tal pero llama la atención que realmente las biomasas de salmón son bastante más elevadas que las biomasas de no sé si es en todos los sitios igual pero los que he echado así se está viendo sí que cada vez hay menos macrimertebrados hay menos y además es que claro de qué se alimentan las truchas a ver no es que haya hay menos densidad ¿vale? de macrimertebrados hombre las truchas es decir si una biomasa te sale baja no quiere decir que estén muertas de hambre lo que pasa es que comerán con más ímpetu si le pasa menos comida comerán con más ímpetu no lo sé pero sinceramente sí es verdad que cuando se hace un muestreo en lo que tienes que ver la densidad de individuos por familia y tal se ve cada vez menos ahora no sé decirte hasta hasta qué punto la biomasa ya sería el valor de la biomasa sería un factor limitante como para que la trucha no se pueda alimentar ahí no tengo respuesta para eso ¿sabes? ojalá tuviese respuesta para todo como mi mujer pero bueno lo que sí me llamaba eso la atención es eso que la biomasa de macroinvertebrados pues a lo mejor era un 25% de la biomasa de truchas y digo entonces ¿qué comen las truchas? coño si no hay comerán macroinvertebrados ya pero no les llega joder porque ¿cómo que no les llega? sí hombre a ver un 25% de biomasa si supone que estás en una en un nivel trófico superior tendría que ser más abundante el productor primario bueno en este caso el consumidor primario que es más los vertebrados que el secundario ¿no? y estás al revés hay una o sea es decir la tuya tiene que alimentarse habría que ver también el tipo de muestreo si lo han hecho con surmer si lo han hecho es que a veces no no es tan fácil ¿sabes? pero ya te digo yo que bueno si están ahí las truchas lo comerán supongo no creo que coman empanada como decir el purín el purín no lo sé no 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 se responde a la pregunta no lo sé bueno y el tema de las de las emergencias todo el mundo está una cosa que también hablamos hace poco con el tema del invierno este tan 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 lluvioso que hemos tenido ¿no? y que estamos teniendo es ¿qué efecto tiene estas riadas que no vengan bueno sean más o menos naturales ¿no? sobre la composición de los más vertebrados sobre las familias que abundir si tienen si tienen afección de hecho tú fíjate hay una norma que cuando viene enriada o cuando el caudal del del río ha subido por la lluvia a una concentración ya relevante como para arrastrar la fauna ventónica no puede muestrarlo en 30 días ¿vale? porque necesita que se recomponga la comunidad ¿vale? de los macroinvertebrados entonces claro claro que incide a nosotros cuando yo hago muestras de macroinvertebrados también me afecta directamente si había riadas tengo que despreciar la zona de bueno tengo que despreciar hablo en presente pero en el pasado ya no estoy trabajando con nada de macroinvertebrados estoy haciendo cosas por mi tiempo libre porque me encanta me gusta y tal pero bueno cuando llovía mucho en algunas partes de la cuenca del Guadalquivía había habido riadas tendríamos que remodificar todo y no hemos traído otras zonas porque porque sabíamos que cuando fuésemos a muestrar no habría dicho ¿vale? porque pues te puedo adquirir por ponerte cualquier ¿vale? muy bien Javi pues me alegro mucho igualmente igualmente un abrazo fuerte me alegro de verte Pérez adelante yo quería preguntar a Javi otra vez vuelvo a esto en el tema de los macroinvertebrados el cambio climático si si está afectando ya o le va a afectar sí sí y además se utilizan organismos diana ¿qué quiero decir con esto? hay un perlódido ¿vale? que sirve de indicador de la subida de temperatura en la alta montaña porque cada vez se están cogiendo ejemplares de este perlódido a altitudes superiores ¿vale? pero esto no estoy hablando de que tienes que esperar 20 años para encontrarlo más arriba estamos hablando de que en 5 años ese organismo está eligiendo altitudes superiores porque sus condiciones de temperatura y humedad requieren estar ahí entonces el cambio climático está incidiendo de forma directa sobre sobre algunas especies ¿vale? y los plecósteros son los que los que nos están mandando mensajes de alarma y nosotros tenemos que ser capaces de interpretarlos ¿vale? o sea que claro que sí claro que sí que el cambio climático o el periodo este en el que estamos metidos que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando bueno sabemos lo que está pasando pero que sí hay organismos que nos emiten mensajes como por ejemplo los perlódicos ¿vale? o el perlódico perdón ¿vale? vale pero ¿me oyes? sí muchas gracias vale vale como hasta que te desconectas que te desconectas no sé si me has oído o no ahora voy yo y ahora pregunto a ver imagino que habrá variedad en función de las familias de las que estamos hablando pero ¿cuál es la longevidad de de así muy en genérico de los matrimerterados te he oído que llegan hasta un par de años los más las enfermeras grandes o por ahí o es inferior y ahora tengo una segunda pregunta vale para que contestes a esta sí dime dime no no que qué rango de edad nos estamos moviendo ah pensaba que me iba pensaba el que tiene el ciclo más corto hasta las familias que tienen el ciclo más largo vale pues los que tienen el ciclo más corto son los distros y estamos hablando de pues depende tío hay muchísimas familias sí pero no hay una horquilla veintitantos días por ejemplo veintitantos días o sea no se puede generalizar con tantas familias no puede generalizar te pregunto ahora te voy a para que entiendas la pregunta o sea los cambios de regímenes de caudales o de presa afectan directamente a que se modifiquen las familias y las especies específicamente eso por supuesto por supuesto porque si hay ciclos más largos que están más acompasados digamos con los ciclos naturales de crecida y estiaje en un sitio donde están completamente alterados imagino que por supuesto tío además la pregunta que me estás haciendo es súper interesante tío ya no son los que afectan directamente a los organismos es decir ¿qué es lo que pasa con una presa? la presa retiene el agua ¿vale? pero también retiene los sólidos ¿vale? que cuando hablamos de caudales ecológicos el concepto de caudales ecológicos solamente habla de volumen de agua pero es que el agua que lleva un río no es solo agua el agua que lleva un río deben ser limitos deben ser organismos asociados microscópicos a ellos no sé si me entiendes no sé si me entiendes entonces cuando tú pones una presa lo que el caudal que te va a salir agua abajo de la presa va a tener unas condiciones de transparencia que no serían las naturales que deberían llevar ¿vale? entonces claro que incide hay especies o familias que ahora no las encontramos en aguas que son completamente transparentes a causa de la presa y que no deberían estar ahí y han desplazado a otras familias que no que su transparencia del agua pues le ha le ha fastidiado ¿vale? a ver quería decirte una cosa también son tantas cosas en la cabeza que no se me no quería que se me olvidase ah hemos estado hablando de los organismos ¿no? pero la importancia que tienen las presas en la en la construcción en la en la formación de la playa ¿vale? ¿por qué hay tanta regresión en el litoral? porque es que cada vez tenemos la la bueno los temporales más jodidos sí es verdad los tenemos más jodidos pero ya no llegan los aportes a las playas como deberían llegar antes el aporte que dan los ríos para generar playas es una cosa fundamental y casi todos los ríos de España tienen una presa o están trombosados si 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 tú estás continuamente cortándole el régimen de sedimentos que tiene llevado un río en su en su en su carácter natural ya no sólo está incidiendo en la en el hábitat fluvial sino en el litoral de costa tío y eso es una cosa es un virus que está ahí pero luego ven muchas las noticias la demagogia no es que las playas es que hay que invertir 70 millones de euros para traerse un camión de arena y cago en diez pero no estoy dando cuenta que el problema viene de arriba y todo eso por no no querés comprender cómo funciona la dinámica fluvial ya está es así de simple ¿vale? bueno perdón que me haya que hableado un poco mira Javi te quería preguntar una cosa estuve en Suiza con estos del CDC ahí en el Dubois un río del Jura entonces te habían hecho un estudio entomológico pero del CDC ¿a qué te refieres? ¿del CUR de Cana? sí del Jura lo digo para echarle miga a la cosa y entonces me comentó allí un científico que tenía que a veces los 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 macroinvertebrados se refugiaban hasta un metro por debajo de la superficie de las playas que veían un poco como un medio de resistencia a a eso a las bajadas y subidas de caudal entonces yo pienso que eso puede ser aquí en León por ejemplo que tenemos por los pantanos unas subidas y bajadas de caudal tremendas que eso bueno es un signo de esperar en el sentido que la especie se resiste no sé si por aquí por España tenéis comprobado eso él me decía mira aquí hemos descubierto en los estudios entomológicos que los insectos bajan más abajo de lo que pensamos y eso me da que pensar que si cambiamos las cosas podríamos ir a mejor porque hay como una reserva abajo no sé cómo lo ves o si me engañó o si me engañó el de allí no te engañó no te engañó además te voy a decir una cosa en España somos unos fórmula 1 los macroinvertebrados españoles son unos fórmula 1 lo que me estás contando ¿por qué cuando hay un río temporal por ejemplo los ríos de Sierra Morena sí en cuanto llega el agua porque hay tantos bichos y sale tanta calidad del agua eso es eso es porque tenemos organismos adaptados que cuando hay épocas de sequía ponen su forma de resistencia eso es cuando viene el agua empieza a surgir la vida otra vez yo te digo que nosotros somos una fórmula 1 en Suiza hay mucha agua aquí no nos gana nadie a nuestros macroinvertebrados no nos gana nadie ¿vale? a ser completamente resistente y adaptado ¿no? al medio que te hace millones de años hombre pero es una esperanza ¿eh? sí porque por poco que hagamos bien el medio natural se puede recuperar sí lo que pasa lo que te explicó este hombre es un mecanismo de defensa totalmente distinto al que yo te he dicho aunque se parezca ¿vale? él el que te dijo es que ellos van se refugian pero siempre cuando haya masa de agua yo te lo he puesto todavía peor es decir que los ríos se secan y luego cuando llegan vuelven a salir los pichos pero él decía que es que baja un metro de abajo que hay como un mecanismo un metro no lo sé pero sí es cierto que cuando se han quedado en ríos temporales cuando se han quedado en charca y en pozas escarbando si han salido algunas larvas pero un metro un metro no lo sé pero es para ser un poco optimista que por poco que hagamos yo he visto en arroyos del Bierzo inundados por las minas que de repente si les deja resucitan como pasó con el Támesis y el Ring quiero decir que somos los ríos son lo hacen los ríos probablemente sean de los depositados más agradecidos tú el río lo dejas tranquilo en poco tiempo va poniéndose todo en su sitio José Ramón adelante vamos a ver Tachu al principio al presentar esta charla dijo que se iba a hablar sobre entomología aplicada a la pesca eso me dio una idea a mí me gustaría saber si es posible encontrar información específica sobre determinados macroinvertebrados para que los pescadores pudiéramos situarnos ver imágenes de sus diferentes fases conocer su comportamiento e intentar hacer imitaciones adaptadas en el momento adecuado en el momento oportuno porque la pesca consiste básicamente al menos para mí en estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado hay especies voy a poner un ejemplo las palometas la oligoneuriella suelen eclosionar en zonas donde no es posible meter una redecilla en el agua y capturar alguna emergente alguna ninfa y tal al menos en la zona donde yo vivo es solo un ejemplo lo que a mí me gustaría saber si existe alguna base de datos que contenga información específica sobre especies a título de curiosidad os puedo decir bueno aquí la mayoría hemos leído bastante y quizá lo sepáis que ya primeros del siglo XX Halford y su pandilla se hacían acuarios de macroinvertebrados para estudiar su comportamiento eran acuarios de agua fría y ellos investigaban cómo se desarrollaban las ninfas cómo emergían y luego intentaban adaptar sus imitaciones a aquellas fases que veían en el acuario o sea que esta curiosidad de los pescadores por los macroinvertebrados no es nueva precisamente ¿qué me dices de esa posibilidad de obtener documentación imágenes vídeos de animales específicos? Documentación a nivel científico tengo mucha y te podría dar todo lo que quisiese el problema viene cuando ya me pide que lo aplique a la pesca yo tengo un daltonismo de vamos de 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 vamos es que es increíble ¿no? entonces yo no no puedo montar boscas como las montáis vosotros no controlo ese tipo de ¿vale? de terreno porque yo siempre he tenido esa limitación y cuando he he querido montar hacer mis montajes me he dado cuenta que he estado pescando con moscas secas que son amarillas fosforistas o son rosas que pican los peces también ¿vale? pero no 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 sé no 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 te puedo ayudar en ese aspecto yo sé de macrin vertebrado pero luego para aplicarlo a la pesca pues monto cosas es perpénticas ¿vale? que por cierto ahora que estamos sacando el tema todo el mundo que le enseñó a mis moscas ha salido huyendo menos Carlos Apilicueta que fue la primera persona que llegó y me dijo enséñame tus moscas y le dije ¿le puedo tirar una foto? y le dije sí ¿puedo probar una? y le dije joder la primera persona que no le ha resultado un terror en mi caja de mosca que nada que si me está escuchando Carlos que me alegro que hiciera eso aquí estoy sí no sé José Ramón además creo que funcionó pero recordad que funcionó sí sí funcionó sí y además no solo no no la rechazaste la mosca sino que me dijiste dame dame que la pruebe ¿de qué color era? amarilla fosforista ¿verdad? pero amarilla fosforista me caíste muy bien Javier me caíste muy bien igualmente José Ramón no sé si te he contestado a lo que me estabas preguntando sí un poco sí yo me hacía me hacía en mi cabeza me hacía la idea de que en alguna parte existía algún tipo de documentación vamos a suponer una mosca muy conocida las signitas que existía documentación específica sobre las signitas de forma que describía el sustrato en el que viven cómo se compren las ninfas cuando eclosionan cómo lo hacen cosas de esas José Ramón disculpa alguien ha colocado en el chat una web que no sé si si te puede ayudar te lo digo porque le echas un ojo y que no se te pase ¿vale? lo que han colgado lo que han colgado es microinvertebrates bueno microinvertebrates.org que básicamente es una una colección de fotos bueno te enseña muchas cosas ¿vale? pero tú lo que quieres saber sobre ciclos de vida eso sí hay ahora lo que no lo que yo no puedo ayudarte con el tema de la innita lo del tema de la innita es una cosa que yo veo a la gente discutiendo que si la innita tal que si no sé qué no sé cuánto tal y los efemerelidos son de su padre y de su madre la innita viene de la familia efemerelida ¿vale? entonces te puedes encontrar perfectamente una efemerela innita en un río y a 20 kilómetros está otra efemerela innita que son la misma especie pero con coloraciones completamente distintas ¿para qué sirve que nos basemos en especies en concreto? bajo mi punto de vista para nada no sirve para nada ¿por qué? porque la misma especie moviéndose en la misma cuenca de unos ríos a otros su coloración va a ser puede ser distinta ¿vale? que la gente le gusta y tiene mucha fe a llamar las cosas por su nombre o por llamar cosas por su nombre he visto completamente barbaridades escritas sin saber la gente ni lo que está escribiendo no es que yo mezco con yo que sé cualquier nombre yo que en esa parte estoy un poco más ilustrado me quedo diciendo aparte de que estás haciendo el ridículo pues no debería fijarte en las especies ¿sabes? sé que las especies no para mí yo cuando monto moscas hago efemerostros y luego hago un vétigo luego hago un caenido de menos tamaño y además si es rosa mejor ¿sabes? y luego pues los tricostros de más tamaño de menos tamaño y no me complico nada más ¿por qué? porque lo que sobre todo te estoy hablando de montar seca pues yo como no veo bien los colores soy muy fan de la teoría de que la mosca seca con que deje una buena silueta y la presentación de la mosca sea la adecuada y no sea un manaza como yo que siempre te drague y tal pues por ahí dan las cosas bien ya me da igual que sea rosa o amarilla porque tú fíjate una cosa los perdigones son color chicle y están debajo del agua las truchas lo ven y se lo comen pues imagínate algo que está flotando encima si es rosa lo van a ver menos perfecto vamos a mi teoría no sé para algunos será muy descabellado pero para un daltónico lo mismo estoy diciendo la piedra angular ¿no? del montaje del mosca para un daltónico un día un día hice un experimento aquí en el Miño até un anzuelo creo que era del 14 hace bastantes años de esto ya una bolita de dubín de color naranja le puse flotabilizador aquello no se parecía a ninguna mosca bueno pero se me llamaba la atención que se veía a la segunda trucha que saqué con él con la bolita de dubín que iba flotando que flotaba bien la quité y no volví a usarla nunca dale pues te voy a animar a que pruebes otra cosa ¿pesca de ninfa? no vale me lo prohibí mi religión vale vale perfecto vale tú te pareces mucho amigo pero bueno de vez en cuando las pongo pero que si tú en un anzuelo pones simplemente una cabeza dorada sin hacerle cuerpo y sin nada tírala al agua a ver lo que te sale y de pequeño y de pequeño desde los puentes tirábamos tirábamos moneditas de céntimo al agua y las truchas las cogían claro que sí se come cualquier cosa una trucha a ver que nos extendemos Antonio a Murcia nos vamos Antonio Guirado adelante buenas tardes hola Javier Antonio ¿qué pasa tío? un abrazo muy fuerte desde aquí de Granada ¿cómo estás? ¿cómo estás? nada muy bien muy bien te veo te veo muy bien a ver que te voy a poner un aprieto venga mete un aprieto venga bueno tú sabes que bueno tanto aquí como ahí en tu tierra tenemos una serie de dark que de forma recurrente cada año cuando llega el verano pues bueno pues no dan abasto y a lo mejor en medio río lo que quería saber ¿hay algún tipo de organismo que pueda ser calificado como testigo y que pueda quedar residente después de las riadas de cada invierno y que podamos decir que efectivamente este está allí por ese episodio que ocasionan las edad es la primera vez que me han hecho una una pregunta así y claro tendría que ser un organismo con un ciclo de vida largo ¿no? bueno Antonio me has dejado fuera de juego no sé responder que tío tenés cuenta que cuando yo muestro matrimertaurado me fijo en la comunidad que hay en ese momento pero es que yo no sé si habrá algún organismo que testigo porque los ríos ya no sólo pueden tener cambios por la mano del hombre también pueden tener cambios naturales entonces poner a un organismo testigo de que que ha permanecido ahí en el tiempo y tal no sé yo cómo decían le serían esos datos ¿vale? habría que estudiar no tiene no tiene por qué ser el mismo organismo el mismo organismo puede cada año volver a reproducirse vale, vale perdón la misma familia la misma familia no sé eso ya es complicado sí, sí verdaderamente me has metido en un aprieto no lo sé no lo sé no sé responderte o sea que el problema que yo veo ahí es que como que se borran las huellas del desastre y vamos estaría genial encontrar encontrar algo que delatara que ese desastre ha existido antes de que viniera una riada y borrara todo lo que ha pasado ya pero no no lo sé me deja completamente fuera de juego para detectar los problemas hay que hacer muestreos en su momento o los puedes contrastar a lo largo de las estaciones del año ¿vale? pero un organismo diana o un organismo testigo una familia de macroinvertebrados que haya resistido eso no lo sé sería ya habría que hacer un proyecto lo primero para saber como la resistencia que tiene ese organismo en ese tipo de río ¿vale? porque como hemos hablado antes los ríos son de sus padres y sus madres igual que nosotros ¿vale? y luego no sé yo si sería más fácil mandar otra vez al hombre a la luna ¿eh? no lo sé no lo sé Antonio me ha hecho una pregunta muy buena de hecho lo voy a consultar a ver si hay algo por ahí y como tenemos el contacto telefónico te lo paso ¿vale? si encuentro algo te lo paso pero casi una pregunta cojonuda te lo digo te voy a apuntar por aquí espérate un momento venga gracias Javi de nada siempre un placer hablar contigo Antonio nos vemos chaval una cosa en el chat viene Javier ha preguntado si se ha estudiado cómo puede afectar la sal vertida en carreteras en invierno sobre todo en zonas de montaña puede repetirme la pregunta que estaba en invierno y no me he enterado si se ha estudiado cómo puede afectar la sal vertida en carreteras en invierno sobre todo en zonas de montaña si de hecho aquí en granada yo no sé si lo sabéis pero tenemos reos tenemos reos porque porque cuando empieza la estación de esquí empiezan a echar la sal directamente en la carretera que sube Sierra Nevada la conductividad pasa de 150 micro siemens a 15.000 micro siemens entonces las truchas que viven en el río Monachí son reos porque aguantan la salinidad de una forma increíble si afecta bastante ya no solo sobre la fauna mentónica afecta sobre la flora y ahí incide directamente sobre un hábitat específico de los macropartorados si tú las plantas vasculares o los macrófitos las farerodamas que no aguantan esa salinidad de las cargadas con ese golpetazo de esa tan fuerte que le metes pues está eliminando todos los macrófitos que hay en el agua evidentemente les va a fiestar a los macroinvertebrados para vivir si no los ha matado antes el subidón de sal ¿sabes? que sí lo de quitar el hielo o la nieve con sal en las carreteras debería estar mejor regulado no es lo mismo que lo hagas en una carretera no sé de llanura donde sabes que la afección va a ser menor que hacerlo en un parque nacional o en un parque natural ¿vale? pero si afecta sí Joaquín otra vez adelante ábrete el micro Joaquín está cerrado ábrete el micro por favor nada decirte Javi que yo también soy partidario de la teoría del color esa que decías pero bueno una caen y rosa me niego ya pero bueno es que tú fíjate yo es que nací nací así de hecho de hecho Joaquín no puedo ya comprarme ropa solo y te lo estoy diciendo completamente en serio porque fui una vez a comprar ropa solo y cuando llegué a la casa me dijeron tío vas pegando tiros por la calle cualquiera que te vea o sea que si no puedes ni siquiera comprarme ropa solo imagínate montando mosca bueno pero vale mi pregunta es la siguiente tiene la comunidad científica o tenéis constancia de alguna familia que esté en franca regresión o haya desaparecido en años atrás pues sí y además hay una concretamente de un perlódido que se llama vamos de hecho está en el libro rojo de los invertebrados en España vale que es el vesdolus bicolor vale que aparte es un endemismo de la península ibérica y se está viendo que cada vez está más amenazado tanto por los hábitats como por la contaminación de la agua y ya de cambio climático no lo sé pero si es verdad que es un organismo que está en verdadero peligro y que cada vez hay menos como he dicho antes los plecósteros normalmente son los primeros en sufrir este tipo de cosas vale lo mismo que antes hemos estado hablando de perlodes que necesita más y cada vez necesita más para encontrarlo el vesdolus si es verdad que son perlódidos también vale cada vez se está viendo más amenazado por el hábitat y por la contaminación de las aguas o hasta incluso por la subida de las temperaturas vale gracias José Ángel adelante bueno a ver te iba a preguntar vamos a ver si estaban desarrollando me imagino que conocerás una publicación desde el año no sé si es del 2002 de González del Tanago y García de Jalón que desarrollaban un índice para las aguas para la cuenca del Duero un índice biológico si hay alguno la fiabilidad de este porque yo más o menos sé cómo va y se ajusta más o menos a lo que yo veo en el río en los ríos si se puede extrapolar yo trabajo con Asturias bueno si se puede extrapolar bastante bien a él si tenían alguno si estaban desarrollando alguno para estos del proyecto Guadalmé que se pudiera si pero concretamente de qué habla ese artículo es pues es que no sé de caño si tú buscas desarrollo de un índice biológico para estimar la calidad de las aguas de la cuenca del Duero y es de González del Tanago y García de Jalón si pero no sé de caño es ¿qué tipo de organismo qué tipo de qué es lo que llama presidiendo macroinvertebrado pefe macrófito no es es macroinvertebrado si las tiene y luego desarrolla tres categorías pues lo tengo aquí delante en especies intolerantes especies tolerantes y especies indiferentes vale y luego la cuenca del Duero la tiene también zonificada entre esto la tiene zonificada entre zonas según entonces había estos más o menos de una forma sencilla vienen a cuadrar unas tienen que cuadrar en su zona si yo extrapolando la Asturias se ajusta se ajusta bastante bien según te muevas unos ríos unos ríos sí 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 era si estaban desarrollando alguno parecido uno nuevo yo ahora pues no lo sé sé que se están haciendo proyectos de métodos predictivos y haciendo una renovación sobre lo que me estás contando no lo sé de hecho no el artículo que me estás diciendo no lo he visto nunca vale y si es de la cuenca del Duero no sé no sé he leído cosas de Diego y de Marta pero el que me estás diciendo concretamente no lo sé es del 2002 como tú bien dices ahora te digo el año porque es que es que yo lo tengo no sé de caño no me doy cuenta no sé de caño pero que claro que se tienen que es del 84 entonces ya eso tiene que estar muy actualizado voy a necesar pero un momento José Ángel voy a necesar el artículo en el chat voy a meter el artículo el PDF pero que si hay estudios después de los 84 hay estudios que hacen referencia a las puntuaciones que deben de tener cada una de las familias de hecho hay algunas hay un montón de familias que continuamente están sometidas a revisión este viene este viene específicamente este viene por especies por especies viene por especies entonces tu vasco las vasco puedes buscar por ejemplo ha salido antes el perlodes el perlodes el perlodes viene como para la cuenca del duero como especie tolerante y diferente sí, sí, sí lo confirmo o sea que ya directamente es por especies no es por género ni siquiera este viene por especies no lo he visto nunca tío sí sé que Julio Luzón debe haber unas unas 12 o 15 riacófilas en total en el estudio para que te hagas cuenta y las idosicas vienen igual sí como tú bien sabes el índice de los macroinvertebrados se basa en las familias pero luego dentro de las familias los géneros también hay unos que son más tolerantes y otros menos tolerantes entonces por eso es lo interesante que me estás diciendo lo que pasa es que es que este es muy interesante porque lo puedes a ver conociendo las especies que sea capaz de llegar las puedes se pueden se ajustan a lo que te pide a los tramos donde estás y las que no y además vas a ver que te sale que lo que alguna que no se las que no se especies que no se corresponden con un sitio determinado no te las vas a y ahí hay indicador hay indicadoras también muy claras de algunas condiciones vale 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 yo sí sé que Manolo Tierno y Julio con el tema de los plecosteros están haciendo algo pero solamente basándose en plecosteros vale ya temas de tricostria enfermerostria y todo eso no tengo ni idea tampoco puedo responderte con claridad a esa pregunta sabes porque desconozco si hay si se está haciendo algo al respecto en ese aspecto vale si voy a hacer lo mismo que Antonio voy a apuntarlo aquí y si encontrase algo me dijese en algo es que en abierto publicaciones en abierto publicaciones no yo no las localizo si se lo de maestro del buque pues no lo sé o sea pero lo voy a apuntar aquí porque a ver te voy a decir las categorías bueno pues a lo mejor viene especies especies intolerantes especies indiferentes especies de aguas zootróficas y luego las características y luego especies características de contaminación y es como viene separado y es como vienen las cuatro categorías es del ochenta y cuatro es del ochenta y cuatro sí pero vamos las condiciones de de aguas zootróficas que había en esa época a lo mejor no son las mismas que las que hay ahora entonces por ponerte un ejemplo ¿no? entonces no lo sé tendría que ver no tengo ni idea lo estoy aquí apuntando y lo voy a preguntar esta semana te paso el enlace por es que pásamelo pásamelo por privado en el centro ¿vale? en el chat está el enlace he metido el pdf ¿vale? de Diego y de Marta de Limnética donde lo publicaron sí es de Limnética sí está en el chat para que todos lo podáis tener vale muchas gracias Pérez muchas gracias pregunta Paco Martínez Capel si hay bueno hay investigaciones en Europa en Estados Unidos y en otros continentes que han estimado que en las últimas cuatro o cinco décadas ha habido una reducción muy grande de la biomasa de macros cerca del 50 a 70% de reducción hay datos fiables de los cambios de biomasa total en España ¿veremos como consecuencia similares reducciones en los peces también? no lo sé no lo sé no lo sé Pérez una pregunta muy específica es que ya no lo sé ya lo he dicho antes no tengo respuesta para todo no lo sé no tengo ni idea tenemos consecuencias similares reducciones en los peces también evidentemente si se va reduciendo la fuente de alimentación pues le puede afectar a los organismos que vienen por detrás pero eso no sabemos ni siquiera lo que va a pasar mañana así que no puedo contestar a eso no lo sé vale muchas gracias de nada de nada Carlos adelante Carlos ¿qué pasa? hombre ¿qué tal? ¿cómo estás? hola ¿qué tal Javi? oye escucha escuchame escuchame ¿qué haces en el Caribe? ¿por qué? porque tiene una palmera por detrás acojonante una playa es el fondo es el fondo oye es solamente un pequeño detalle vale vale con respecto a lo que decíais de la sal uno de los primeros estudios que se hicieron fue en el estado de Oregón y entonces se llegó bueno se llegó por lo que estás diciendo salinidad absorben plantas etcétera entonces empezaron a utilizar urea que es también lo que se utiliza sí lo que pasa es que el problema de la urea es que cuesta cinco veces más y los mecanismos para poder expandirla en el suelo no sirven las mismas máquinas por lo visto o acetato de calcio o acetato de magnesio también se usa también se usa el acetato de magnesio puede tener también un componente tóxico ¿sabes? enseñar era simplemente por pero lo de la urea es interesante es interesante porque la urea supuestamente contamina menos y se podría utilizar para para tratar carreteras que pasen por por sitios delicados como por ejemplo parques naturales o siempre va a tener un efecto lo secundario pero seguramente que mejor que la sal es ¿sabes? o sea que el dato que estás dando es bastante bueno vale otra cosa para aclarar yo creo que José Ramón antes no sé me está oyendo que me corrija yo creo que lo que él lo que se refería era a si había algún base de datos o sea alguna sistematización de macroinvertebrados y todo lo que es la relación con la pesca o sea decir la típica base de datos que tienes pues tengo esta esta especie se cría de esta o sea ese que está determinada manera es sí Carlos ¿qué pasa? que no te oigo no te oigo toda esta sistematización que sería buena de cara al pescador como sistematización algo que se pudiera tratar ¿no? a nivel de de maquinitas vale bueno ni idea yo conozco lo que son las páginas para meter de hecho hay tablas dicotómicas que son geniales en internet y te sirven para hasta incluso para saber los ciclos de vida y tal pero ya la pestañita para que te lo apliques a la pesca esa ya no la conozco yo ¿sabes? yo sé que vamos José Ángel Martín del Arco hace un trabajo acojonante ¿vale? en el en el Facebook porque además él busca hasta el color de la seda entonces yo te puedo recomendar que miren la biología por una parte y que luego le preguntes a ella se lo vas haciendo todo todo eso tú ¿vale? sí como me pregunte a mi color y tal bueno ya te veré en el verano ya lo haremos a ver si puede ser caldo en septiembre va a ser va a ser esperemos José había levantado la mano adelante hola a ver se se comenta que las estaciones de esquí para producir nivel artificial por temperaturas sobre 2-3 grados sobre sobre cero utilizan productos químicos antiguamente utilizaban una especie de mezcla de unas partículas como si fuera por expan dentro de los cañones para solidificar esa nivel en esos casos sí porque la nieve ¿habéis detectado algo? ¿sabéis si en los muestreos no sé ¿habéis detectado alguna cosa de este tipo? no nunca no no sé partículas no te ponen a mirar la batea y vamos yo no me he encontrado nunca una cosa rara si ha habido algún punto de muestreo me he encontrado cosas de forma rara como por ejemplo ahí en el Freneda por debajo de Puerto Llano que metía la red para muestrar y me encontraba pero miles y miles y miles de perlitas pequeñas transparentes y yo decía ¿qué cojones? entonces yo ya pues imagínate dándole vuelta a la cabeza esto de esto y es que había kilómetros arriba había un vertido de una petroquímica que utilizaba ese tipo de de perlitas para producir no sé qué y luego llegaba el verde pero ese tipo de castro sí me lo he encontrado pero partículas que se hayan utilizado para producir nieve no no he visto nada me he encontrado bolillas anillos en la en la red ya está chicos vamos a ir a ver